Vamos ahora a Cartagena, donde se realiza el Congreso Anual de Asofondos, el gremio de las administradoras de pensiones. Allí también hubo reacciones al nombramiento de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda. Henry González, ¿cómo recibieron los fondos de pensiones este nombramiento? Bueno, pues la sensación que hay aquí en el Congreso de Asofondos respecto de la imagen del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es que es un hombre conocedor profundamente de todos los temas económicos de nuestro país. Reconocen ellos que ha sido un hombre de investigación, de academia, que ha aportado con muchos estudios en torno a los diferentes temas de la economía colombiana, pero además lo ven como un hombre conciliador con quien se puede sentar, por ejemplo, un gremio como Asofondos, para poder conversar las diferentes preocupaciones que tienen en ese sector en torno a las políticas del actual gobierno y con quien seguramente creen aquí se podrán buscar consensos en torno a esas mismas preocupaciones. El tema de la reforma pensional, por supuesto, es el principal que tienen sobre la mesa y con el cual justamente pondrán sobre la mesa en el primer encuentro o primera conversación que puedan tener el grupo de Asofondos con el nuevo ministro para efectos de limar esas diferencias que hay entre la visión del sistema pensional que tiene el gobierno nacional con la que tienen aquí en el gremio de los fondos privados de pensiones. Hablamos hace un rato con el presidente de Asofondos, también con el superintendente financiero y con algunos analistas económicos en torno a la visión que tienen sobre el nuevo ministro Ricardo Bonilla. Va a respetar la independencia del Banco de la República, cree en unas finanzas públicas sanas, cree en una estabilidad, que son unas señales muy positivas, que las celebramos. Hay elementos estructurales que nos permiten tener confianza en seguir avanzando en lo que el país necesita. La llegada del ministro, por supuesto, es un elemento que ayuda en esa discusión, pero hay más elementos que necesitamos trabajar. La confianza se construye entre todos. No tanto sesgo, sí más decisiones basadas en elementos estructurales. Ha sido nuestro mensaje principal en el día de hoy. La lectura ya la estamos viendo en la reacción de los mercados hoy, pero qué es lo que va a pasar en las próximas semanas dependerá de cuáles sean los anuncios y cuál sea el compromiso del gobierno con el cumplimiento de las metas de gasto y con el seguimiento de lo que esté pasando con el recaudo tributario en el país. Eso todavía no lo sabemos. Ojalá le vaya bien y ojalá las reformas que impulse sean lo que más le convenga a la economía colombiana.